Chabeli, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Nada, nada, gracias a ti por venir. No, por favor. Bueno, ¿tú crees que la manera en que los medios proyectan tu imagen es la verdadera o te están representando de una manera que no eres? Hombre, yo creo que los medios, más que representarme de una manera que yo no soy, pues no me conocen. Porque te conocen a través de una foto, te conocen a través de una pequeña entrevista, pero de verdad, conocerte, es muy difícil conocerte solamente en 30 minutos, ¿no? Yo creo que la persona es mucho más grande que 30 minutos. Sí, por supuesto, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría decir? Soy yo, esta soy yo. No, yo creo que yo soy una persona muy espiritual, muy sencilla, al mismo tiempo muy alegre, con muchas ganas de vivir, me encanta la familia, pero esas cosas, claro, lo que se ve en la prensa, lo que tú puedes leer y todo, es diferente a veces. Y la imagen pública suele ser muy frívola, siempre. Es muy difícil encontrar una imagen pública cálida. Es muy difícil, es imposible. Casi transmitirla es muy difícil. ¿Y dirías que en este momento eres una mujer feliz? Hombre, a mí la felicidad, entre lo que cabe, yo creo que he tenido mucha suerte. Tengo mis dos hijos y tengo un marido estupendo, y yo creo que más no le puedo pedir a la vida, la verdad. Sería muy, muy, muy difícil pedirle más que la felicidad emocional que tengo en estos momentos. ¿Hay alguna asignatura pendiente? No sé, yo creo que más que nada, ahora ya que tengo mis dos hijos, a lo mejor me puedo dedicar un poquito a mi carrera, que es lo que me apetece hacer, pero aparte de eso, la verdad es que tengo mucha suerte en la vida y soy muy feliz. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.